Es Alba Cabello, componente del equipo de notación sincronizada y que ha trabajado con Ana Tarrés mucho tiempo y no ha firmado esa nota. Y al teléfono tenemos a Ana Violán, que sí la ha firmado. Ana, ¿sigues ahí al teléfono? ¿Cuántas hermanas sois, Ana? Pues somos cinco niñas. ¿Cuántas competís, Ana? Tres hemos competido. Ahora estamos en la retira. ¿Habéis firmado las tres, Ana? Sí, esta carta sí. ¿Las tres hermanas? Sí, sí. Ana, decíais vosotras que decíais lo de la carta. A mí me sorprende un poco que la carta salga ahora, ¿no? Pero decís que es para que no vuelva a pasar. Lo lógico, para que no volviera a pasar, es que lo hubierais denunciado hace cinco, seis o siete años, porque ahora desde luego no va a volver a pasar porque Ana Tarrés ya está fuera del equipo nacional. Pues mira, ha sido la pregunta que nos han hecho todos los medios y efectivamente somos niñas de épocas diferentes, ¿no? En su momento cada una dijo lo que pasaba, pero no fue escuchada. Es decir, estamos hablando de... Yo lo dije hace mucho tiempo. Después Paola al parecer sacó una carta. Es decir, yo no he seguido la carrera deportiva de todas, todas las niñas, pero sí que he sabido que han hecho voz de lo que pasaba e incluso muchos periodistas no han hablado de esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Pues antes no se nos escuchó. Ahora resulta que pudimos reunirnos 15, ahora somos unas cuantas más, unas cuantas más que han firmado la carta. Pues... Y parece que ahora sí que nos han escuchado. Simplemente, es decir, ha sido a raíz de la noticia que dan del cese del contrato y una serie de acusaciones que hace la entrenadora, pensamos que es el momento de aunar fuerzas, no hacer fuerzas por separado. Ana, ¿en qué momento...? ¿Te planteas en algún momento decir lo dejo esto, no merece la pena? ¿Te lo planteas varias veces, Ana? ¿De dejar el deporte en su día? Sí, claro. Sí, ya lo expliqué. En la carrera deportiva hay momentos claves en los que dices no puedo más, pero sigues hasta que tú decides, ¿no? Pero bueno, lo que sí quería... ¿Qué dices, perdona? ¿Qué dice Alba? Que yo creo que se lo plantean ellas y nosotras y todo deportista. Sí, yo creo que todo deportista. Pero no por el maltrato de un entrenador. Eso no entra en cuestión. Yo creo que todas las nadadoras hemos pasado por ese momento. Un deporte de élite, lo sabe cualquier deportista de élite, lo que lleva, qué sacrificio, una constancia tremenda y llevar tu cuerpo a límites insospechados, todo eso estamos todos de acuerdo. Y cuando, Ana, cuando tú contabas esto a tu familia, vosotras tres hermanas además, el trato vejatorio de Ana Tarrés, según lo que decís, ¿vos padres os decían ¿tenéis que seguir peleando? ¿Seguir igual? O vos decían, dejadlo. Mi familia, por lo menos, siempre nos ha apoyado en las decisiones que hemos tomado y decían, si quieren seguir, pues sigan adelante. No les parecía correcto ese trato, pero bueno, si nuestra decisión era seguir, pues seguíamos, ¿no? Como hicimos. De todas maneras, lo que quería decir, obviamente, a las nadadoras, esto no es ninguna lucha contra nadadoras, ni muchísimo menos, si bien es todo lo contrario, ha sido aportar un grano de arena a una serie de cosas que hemos visto que no son correctas. Obviamente, como nadadoras, deben de mantenerse al margen. Yo, vamos, creo que lo hacen bien porque tienen que luchar por su carrera deportiva, ¿verdad? Casualmente, las que firmamos somos todas retiradas y no es un despecho. Esto es porque creemos que las medallas a cualquier precio nos sirven. Es decir, no es todo a costa de todo, ¿no? El trato ético y humano me parece que es lo que debe deprimar en un deporte y en un deportista y creemos que a partir de ahora, una vez que hemos sacado esto, pues quizás se piensen dos veces hacer este tipo de acciones. Lo que pasa es que lo decía, lo decía también, Gemma Mengual, decía, han manchado este deporte, Claro, no. Es decir, hombre, yo creo que... De alguna forma, yo no sé, Alba está en activo. Alba, ¿con esto han ayudado al deporte o han manchado el deporte? ¿Ha ayudado esto, Alba? ¿Tú crees? Yo creo que no y ahora mismo nosotras nos vemos involucradas en un... en un saco que nos han metido a todo el mundo y por eso nosotras no... No, no, ya habría... No queremos hacer ninguna declaración al respecto y... Yo lo veo perfecto, vamos, ni siquiera... respetamos todo lo que ellas dicen. Pero se han hecho daño, se han hecho daño. A nosotras personalmente no nos han hecho daño, nos han hecho daño como equipo. No nos han hecho daño. Se ha manchado un poco, yo creo, nuestra imagen como equipo y el deporte en sí, el deporte nuestro. Hombre, yo creo que que ni siquiera estamos esperando respuesta de las niñas, es todo lo contrario, lo que les digo, las niñas tienen que luchar por su carrera deportiva y concentrarse en su carrera deportiva. Espera un momento. No, no, que digo que no es verdad que las nadadoras, por lo menos Alba, no se ha quedado al margen. O sea, Alba ha dicho que esa no es la historia que... Ha tomado partido, se ha mojado, se ha mojado que en sus siete años de relación con Ana Tarrés, ella no ha visto que haya habido trato vejatorio, es decir, que no es que se haya quedado al margen. Ha sido honesta y ha dicho, y ha desmentido que por lo menos cuando han estado ellas, y eso Gemma Mengual también lo ha dicho, que mientras han estado ellas, no han visto esas cosas. Esa es así. Pero hay que hablar con propiedad. Se ha dicho que las nadadoras de ahora se quedan al margen. No, no se quedan al margen. Han sido muy honestas algunas y dicen que no han visto ese trato vejatorio. Antes que se vaya Ana para que se pueda defender, porque yo voy a decir algo que quizás no le guste a Ana y lo siento mucho, pero lo pienso así. Creo sinceramente que es poco ético hacer esto después de tantísimo tiempo. Por favor. Esconde una cierta, una cierta, perdón, esconde una cierta cobardía. Perdóname. Mira, mira. Voy a ir muy lejos. Perdóname, déjame que acabe. Muy lejos. Sí, para mí no. Estamos en un país, gracias a Dios, déjame que acabe. Si tú eres una persona que crees que te están vejando, el momento de denunciarlos cuando se produce la vejación, no cuando he pasado ocho o diez años. Es poco ético hacerlo ahora. Por favor. Y mucho más. Por favor. Y en todo caso, por lo menos una cierta cobardía. Yo no tendría nunca la vergüenza de dudar de la palabra de esta señorita. Nunca. Yo no dudo de nada. Nunca. Simplemente digo, digo, no dudo de nada. Pero hay mujeres que están más contadas durante muchos años que no pueden callar. Para mí es poco ético. Después de ocho años que en este país hace que como más, en este país se hace una cierta cobardía. Acabáis y lo digo. Estaba ya hablando, perdona. Y eres lo que me ha cortado. Y por eso lo he dicho antes de que se marche. No se puede acusar a gente de manchar no sé qué. Yo no he dicho nada. Simplemente digo que a mi modo de ver... No, yo no hablo de Alba. Yo hablo de Miguel. Yo digo que a mi modo de ver que lo dicen ahora es para mí... ¿Por qué no podían? ¿Por qué no podían? ¿Por qué no podían? ¿Por qué no podían? ¿No lo has escuchado? No, por favor, no hay cierta falta de valentía. A ver, por favor. Por favor. Por favor. Irene, Irene. No, que ya lo ha explicado ella. Que no es que no lo haya dicho. Es que no se les escuchó. Y otra cosa. Se está diciendo que ellas han manchado la imagen, sinceramente, y yo sin posicionarme porque igual Ana ahora también me creo a ella. Ahora ya no es así y punto. Pero no ha manchado la imagen estas chicas por firmar esa carta. En todo caso, la imagen la ha manchado Ana en su momento por haber hecho eso. Y de todas maneras... Porque tú das por hecho que es verdad. Yo doy por hecho que lo que cuenta ella. Porque tú Irene firma está en la carta. No, yo doy por hecho... Pero déjame defenderlo. Yo doy por hecho que lo que dice Ana es verdad y doy por hecho que lo que dice Alba es verdad. Es decir, puede ser que antes Ana fuera así y también entiendo que ahora ya no. Sacado de contexto. Me parece que, de verdad, si te crees a las dos, hay una leve contradicción. Tú, Irene, sí, porque sí, pero yo soy... Me cuesta a mí mucho decir que las dos son... Dice la verdad a las dos. No lo puedo creer. No puede haber sido así y que ahora ya ha cambiado. ¿Qué interés podrías sacar e inventar estas cosas? Pero sacado de contexto, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden inventarse esas cosas? Tú, yo creo que no trabajas en una redacción. Yo tengo que trabajar en una redacción y que además tengo gente a veces, se me ha ido la bola y he dicho, escúchame, auténticas barbaridades. Que si lo sacan en un libro, bueno, igual voy a la cárcel. Porque dices... No, 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 no. No, no, no. Hablo de yo a gente que te está por afogido. Yo se he dicho a gente que por no te... Pero tú has dicho, no es comparable ahora el trato de vomita y no sé qué. No, por favor. No, 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 no. No, 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 por favor. Pero que no. ¿Cómo que no? O sea, tú lo has dicho a alguien que está sacando de contexto. Te estoy diciendo, no es como un pañuelo que estaba vomitando que vomitase no sé qué. Estoy deseando sacado de contexto. Y si tú no aguantas esa presión, si no aguantas esa presión... No podemos compararnos nosotros con estas chicas, jovencísimas y diez horas trabajando todos los días. Y el poder que puede tener un entrenador que vive para eso. Tú eres ya con 25 años después de una carrera y estas chicas desde los 17, 18 están ya trabajando. No aguantas esa presión y no tienes dos cifras para deportistas. Si no aguantas esa presión... Yo no voy a hacer ningún juicio porque esto es muy delicado. La pregunta es ¿por qué en siete años la tienda ha pasado y por qué ella sí? Es su historia y yo te puedo contar la mía y lo que he vivido yo con Ana. Y yo no he tenido ningún maltrato con Ana, no he tenido ninguna palabra fuera de tono, no he tenido ningún problema nunca con ella. ¿Qué tienes tus problemas de entrenadora como los tiene cualquier entrenador con sus deportistas? Yo voy a... Creo que te tengo que contestar. Es decir, primero que cuando nos pasa esto, casi todas éramos menor de edad. Cuesta reunirse tanta gente para poder dar un paso y yo voy a dejar una cosa clara. Tú y yo sabemos como es Ana Tarrés. no voy a seguir. La carta se ha sacado, no vamos a hacer una pelea a ver quién puede más porque no lo considero oportuno ni ninguna de las niñas. Estás en todo tu derecho de defender tu posición. Pero me parece que aunque tú no hayas estado presente en algunas de las frases, en algún momento ya has dicho que es verdad, que me imagino que te habrás leído la carta y no puedes negar cosas. tú, yo y todas las niñas que han pasado por Ana Tarrés saben cómo son sus métodos. Me encanta que como nadadora puedas aceptarlo y puedas llevarlo. Es decir, te aplaudo. Pero por favor, te pido que no niegues cosas que son obvias, son una realidad y tú sabes. Simplemente. Es decir, hay cosas que me parece que no se pueden ir más allá de límites y una es negar cosas que tú y yo sabemos. Bueno, por eso nosotras lo respetamos y no nos mantenemos al margen y no queremos entrar. Eso me parece que es correcto. Nosotros también es decir, hemos sacado este comunicado y probablemente no salgamos más en medios porque ya dijimos desde el primer momento que de esto no queríamos hacer un show, simplemente que se marcara un antes y un después en un deporte que obviamente las medallas no parecen que reluzcan tanto como la gente creía. Esto es un, aunque no lo crean, una manera de apoyar al deporte en el sentido que a ustedes les quedan muchos años en el agua, que las seguiremos y que con el equipo nuevo tenemos plena confianza en que lo puedan hacer bien, simplemente. Ana Viola, muchas gracias Ana por estar en directo, ¿vale? Venga, gracias. Claro. Y Alba, Alba Cabello, a pelear, a seguir luchando por tus sueños. Sí, yo solo quería decir una cosa de parte mía y de todo el equipo de las chicas y es que nosotras seguimos trabajando duro, nosotras vamos a seguir compitiendo las mismas chicas, nosotras vamos a luchar porque este año tenemos campeona a todo el mundo aquí en casa y Ana no está ahora, pero está otra persona y nosotras seguimos todas igual de motivadas y con las mismas ganas de luchar y seguir para adelante. Y hemos trabajado muy duro con Ana, ahora es sin Ana, pero nuestras medallas no queremos que se vean manchadas ni que se vean involucradas en estas cosas. Estamos orgullosos del trabajo que habéis hecho, de verdad enhorabuena. Gracias. Él es guapísima, la tele queda flipante. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, ¿la acompañamos? Sí, sí, claro que sí. ¿Acompañamos todos? Sí, sí, sí. Te dejáis solo. Gracias a Ana y suerte. Y suerte. Vamos con la sección de LB Apuestas. Ahí está. Venga.